Pues la verdad, pues yo tengo mi cuarto, pues tengo mi cuarto, tengo, y pues mis hijos son los que no han visto que me ha pasado esa enfermedad muy feo, muy triste, la enfermedad que me ha pasado. Y pues mis hijos, ahí está, pues cuando ve que mis hijos que estoy convulsionando, pues ellos se expandan, se vienen ellos acá arriba, ya le están diciendo que yo estoy ahí, pues, moviéndome, pues, pues ese es donde yo me siento más triste, porque, pues, por mis hijos, por mis hijos, no sé qué va a ser de mí después, por mis hijos. Porque vivo con mamá y me traigo un poco. Ahora llega este momento ya de la servida. Una preparación acompañada con el arroz y aguacate. Alguien está escondido, y ya sabemos quién es, si se acaba de esconder. No creo que a él se le ocurra cruzar todo por aquí, pero sí, tiene ganas de hacerlo. El perrito de la montaña, disfrutando nuevamente de estas hermosas corrientes. Como ven, el agua no me lleva porque va tranquila. Pero qué tal si de repente viene más fuerte la corriente, ya que es agua que se viene juntando más para arriba. Ahí lo tenemos, a ver qué piensa. Ahora va él, el saltarín. Híjole. Eh, sí, pues, ya pasó. Ahora sí, le seguimos. Aquí está la comida, sí. Unos exquisitos nopales. Hay, tenemos un video más. Hay, tenemos un video más. A ver a qué hora se va uno para abajo. Es bonito disfrutar esto. Sé que ahorita están cómodos. Es disfrutando de algún alimento. Y aquí es donde tenemos una buena oportunidad para disfrutar de todo esto que se va mostrando. La naturaleza. No es tan fácil andar en estos lugares. Está lloviendo un poco. Así es como se va haciendo el recorrido. Y sí, no perdamos la oportunidad. Y no dejemos de hacer de cuenta que realmente todos estamos aquí caminando. Que vamos detrás de nuestro angelito de la montaña. El perrito oaxaqueño Antenita. Ahí continúa él. Los lugares hermosos, sí. Los lugares hermosos donde las cascadas cobran vida. Sí. Cuánto tiempo estuvieron así. Puras piedras lucían. El sol les pegaba fuerte. Ahorita lucen adornadas de esta forma. El campo, la naturaleza, vuelve a cobrar vida. Pero así. Sí. Ahí viene el agua. Estos lugares ahorita se ven tranquilos de agua. Si sigue lloviendo, ya todo lo que se tapa son todas estas rocas que tenemos aquí. La corriente se ve de este lado, pero toda esta agüita invade todo este lugar. Aquí donde va el dedo. Es cuando ya se pone más peligroso. Él, como siempre, supervisando la zona. Si alguien ya pasó, si alguien ya anduvo aquí. El olfato de él es muy impresionante. No me canso de mostrarle estas hermosuras. Ahora aquí tenemos la comida. Son los hongos estos. Con estos sí se puede preparar unas empanadas. Este no es del venenoso. Hasta tiene su hijito ahí abajo. Ahorita con tanta lluvia ya están saliendo. Y si no los vamos a llevar ya que si deja de llover estos se secan. Ahí lo tenemos. Para preparar unas empanadas y ahí ponerle alguna carnita. O a ver cómo se combinan. Pero sí están muy sabrosos. De hecho están bien escondidos. Híjole. Ahí están. Hay que quitarle las hojas. Porque así es como ellos crecen. Aquí hay tres. Ya encontré más. Y se aprovechan porque si deja de llover se secan. Y ya no van a servir. Híjole. Esto sí es tener muy buena suerte. Encontrar los alimentos que hay aquí. Ahí está. Ahora ya no es nada fácil caminar. Híjole. Hay pura piedra. Es como si fuéramos conquistando las montañas. Él se da el lujo de disfrutar lo que hay. O de ver de lo que hay abajo. Y vamos más para arriba. Ya que hay mucho voladero. Y no tarda que comience a llover más. Ya voy bajando con más cuidado. Es de bajada y luego viene la subida. Vamos a continuar. Vamos a seguir allí al pequeño. Porque no es un adulto. No es un tío. Es un niño que ahorita anda juntando algo. Ha de ser los hongos que había ahí abajo. Y por aquí es donde hay que estarlos recolectando. Sí. Aprovechando lo que siempre se da con tanta lluvia. Lo repito. Los hongos se esconden. No se ven. Hay que tener buena vista para detectarlos y juntarlos. Esta es la temática. Hay que agarrarse de ramitas. Así. Fuerte. Con la misma ramita hasta donde pueda yo llegar. Ya que todo está de lado. Ahora ya me agarré de otra rama. Y así es como se continúa. Ya que todo esto está de lado. Es así. Nuestro perrito. Él sí ya. Él ya está más adelante. Él es muy ágil. Pero. Ya tengo nomás dos patas. Y él tiene cuatro. Es más. Él ya ni se ve. Híjole. Hasta que alcancé aquí al chavito. Y no les miento. Y no es por presumir. Pero mire. Qué bonito queda uno. Resbalones y caídas. Y ahora que estoy preocupado. Ya que. Este pantalón era para. Ocho o quince días. Híjole. Buenos días. Pienso que andas juntando. Los hongos. Ya llevas bastantes. Ah. Tienes algunos todavía faltan. Hay lugares donde. Veo que no hay. Hay lugares donde. Es y hay. Ya te gané algunos. Fíjate que también. Ya junté bastantes. Aquí como los comen. Nos hacemos empanadas. Un mole de hongos. Unas empanadas. Si es lo que tenía la idea. O un mole de hongos. Disculpa. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel. ¿Y ahorita qué traes en tu mochila? Algún taco. Mandé. Ah, yo pensaba que era un taco. No. Ah, traes tu balón. Sí. A ver. Te ayudo con la cubetita. La colocamos aquí. Aquí ya no se cae. Ángel. Esperemos que. Híjole. Pronto tengas un balón. Un balón nuevo. Porque me gusta mucho el básquet. El deporte. Correr. Ah, a ti te gusta mucho correr. Te digo. Básquet y atletismo. Algo así, Ángel. Sí. ¿Y qué tal corres, Ángel? Mucho. Sí. Oyes. Abusando puedo ver si corres aquí bastante. Sí. A ver. Una muestra de cómo se corre. Y ahí va, eh. Mande. O sea, se quita uno el suetercito. De hecho, ya no calientas, ¿verdad? Porque ya caminando, corriendo en las montañas. Ya será que le ganas de correr a aquel que tenemos allí. No sé. Porque él tiene mucha condición. Pero ahorita nos va a dar chance. Fíjate, él está de quedito. Oyes. Y adelante, Ángel. Vamos a ver qué tal buena condición tienes. Yo lo voy a hacer con la cámara porque no soy tan rápido. Pero te voy a ver, Ángel. Adelante. A ver. Ahí va, Ángel. ¿Qué tal? Un pequeño que tiene bastante condición. Veanlo. Ya se fue. Se fue, se fue. Y ahorita va a regresar. Entonces, yo pienso, demostrando las grandes, la gran condición que tiene. Ahí viene de regreso. Y él quiere básquet y atletismo. Sí. Lo quiere seguir practicando. Híjole. Te digo, Ángel, pero ¿cómo lo haces para correr con chanclitas? Porque con esta se resbala. Uno es plástico, ¿verdad? Sí. Al igual, ahorita ya ando, viste todas estas montañas. Hay animalitos. No, no vienes muy protegido. ¿No te ha picado aquí alguno de ellos? No. ¿No? Pero sí me asombró que ya, ya nos pusiste una muestra de cómo, cómo puedes correr aquí, aquí en el campo. Ahí está, para los que dicen que no ladran, hasta les está enviando un saludo. Ángel, ¿ya estás de vacaciones? Ya, tío. Ángel, ¿y aparte del básquet, del atletismo, qué otro deporte practicas? Pues voy al deporte, a veces voy a ir a juntar leña o hongos, o juego canicas y también voy al molino. ¿Esos son los otros deportes? Sí, porque de alguna forma haces ejercicio, de alguna forma andas en movimiento, Ángel, ¿verdad? Sí. ¿Ya cuántos años tienes? Once. Once años. ¿Tu mamá, tu papá por aquí anda? No. ¿No? No. ¿Tu mamá dónde está, Ángel? En mi casa. ¿Y el papá? No, no vivo con nosotros. ¿Ya tiene rato que él no está? Sí. Así es que casi no, pues no ves al papá, Ángel. Únicamente vives con tu mamá. Sí, mi mamá y mis abuelas. Ángel, ¿y ya saliste de la escuela, de la primaria? Ya. Te digo, ¿qué tal regalos recibiste? Un regalo de mi abuela. ¿Un regalo de tu abuela? Sí, mi papá no me regaló nada. ¿Tu papá no te dio alguna felicitación? No. ¿Y qué fue de regalo? De ropa. Ah, fue ropa. ¿Te hubiera gustado recibir más algo de tu clausura? No, tía, así está bien. ¿Así está bien? Porque no tenía ropa y ya tengo ropa nueva. Ya tiene ropa nueva. Oye, si te regalo este perrito, está bonito, mira. Hay que cuidarlo, ¿verdad? Sí. Híjole, bueno, es el perrito que te encontró. Y mira cómo están tus pies. De aquí ya no se mueve. Porque vivo con mi mamá y me trae un poco. Te digo, Ángel, ¿tú ya no extrañas a tu papá? Yo no. ¿Dependes mucho de la mamá, del abuelito? Es que yo no sé cómo los demás niños, porque ellos sí tienen su papá y su mamá. Pero fíjate que tienes a tu mamá. Estoy pensando que tu mamá a ti te quiere, te cuida mucho. Sí. Por eso yo le voy a echar más ganas para salir adelante con mi mamá. La palabra esa es a... Echarle ganas. Echarle ganas. Tener valor ante esta vida, porque no es nada fácil. Sí. No es nada fácil, se enfrentan experiencias fuertes. Tu mamá, ¿cómo está de salud, Ángel? Bien, además que a veces tiembla mucho de mano. O luego tiene una enfermedad, pero ya no la ha dado. Ella tiene una enfermedad. Sí. De la enfermedad, ¿qué le pasa, qué hace tu mamá cuando se pone malita? Por grita, se revuelca. Le ha de doler algo o pierde el control del cuerpo. Ok. Ángel, ha de ser como una epilepsia, porque si tiembla, si su cuerpo se descontrola, eso es, Ángel. Y ojalá sane tu mamá para que ya no le pases. Cuando vas a la escuela para el recreo, ¿qué es lo que te llevas? Pues a ver, mi abuelo me da 15, o si no, me llevo un taco. ¿Un taco? ¿Un taquito con sal? Sí. ¿Mencionaste que de regalo tuviste únicamente ropa, Ángel? Sí. Ángel, permíteme regalarte algo para que tú decidas qué comprarte. Sí. No sé si alcance para el balón, pero te quiero dar un regalo porque terminaste ya tu primaria. Sí, tío. Te esperan más metas, el otro segundo paso es secundaria, conocer más maestros. Maestros nuevos, maestros nuevos, compañeros y más estudio, Ángel, ¿sí? Sí, tío. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, Ángel. Yo te entrego este dinerito. Esto es un regalo por haber terminado, ¿sí? Sí, tío. ¿Tú vas a decidir en qué gastarlos? ¿Tal vez ahorrarlos, tal vez ahorrarlos, guardarlos o hacer algo, Ángel? Yo lo voy a dar, no, porque fue su enfermedad, porque sufría mucho. Ah, ¿piensas donarlo a tu mamá? Sí. Ángel, es tuyo el dinero, tú lo vas a decidir, ¿sí? Sí. Híjole, aquí está él muy pendiente. Y sí, encontramos al pequeño. Ahorita ya le vamos a preguntar para dónde nos vamos. Estoy pensando que él vive cerca. Hay lágrimas de aquí, de este pequeño que terminó la primaria. Y al haber lágrimas, hasta comienza a llover ahora. Híjole, para acompañar lo que le está pasando a Ángel. Ángel, esperemos juntar más hongos o a ver qué pasa, ¿qué tiempo faltaría para llegar a donde vives? No sé. ¿No sabes? No, sí, está muy lejos. Está lejos. Para ir a ver a tu mamá también, para platicar con ella. Sí. ¿Ella te acompañó para la clausura cuando saliste? No, no pudo. Ah, ¿no te pudo acompañar? No. Te digo, Ángel, ¿quién te acompañó? Mi abuela y mi tía. Por aquí es donde vive el pequeño Ángel. Ahí tenemos a otro amigo. Nuestro guardián ya le pidió permiso para pasar y va para adentro. Recuerden que es un perrito que no le gusta la pelea. Ahí está el peludo. Ya le estamos dando de comer. Ahí está Lorena. Ahorita ocupada ya con la masa. Es la mamá de Ángel. Ya se caminó bastante. Lorena, buenos días, Lore. Buenos días. Hace rato ya estuve platicando con Ángel. Felicidades. Es un niño muy trabajador. Lore, ¿ahorita cómo les está yendo? Pues, ahorita, pues, este, estoy aquí porque yo, pues, la verdad, te digo sinceramente que yo sufrí. Estuve con mi, su mamá de mi mamá. La señora igual nos, me correteaba con piedra, me pegaba donde quiera, donde me tocaba. A ella le valía. Y, pues, de eso, yo mucho me espantaba, me espantaba ella. Y, pues, la verdad, pues, viví mucho tiempo con su mamá de mi mamá. Y, pues, ahí donde yo, pues, me fui a donde estaba mi papá. Y cuando mi papá, cuando él vivía, ahí estuve un tiempo igual con mi abuela, igual. Había maltrato. Maltrato, muy feo, me pegaba, mi tío me pegaba. Con el cinturón, me pegaba. Y así convulsioné, me convulsionaba y así me pegaba. Lore, lo de la convulsión, ¿tú crees que fue por golpes? ¿O que lo ocasionó? Pues, la verdad, pues, este, pues, ya de grande, porque de chiquita nunca me pasaba esa enfermedad. Ya de grande, a los 15 años, 17 años, me empezó así esa enfermedad. A donde quiera que yo caminaba, me caía yo. Y, pues, a donde estaba, donde había familia, pues, ahí, pues, ya me apoyaban. Pero donde no, pues, ya yo solita me recuperaba. Yo sola, y, pues, la verdad, pues, estaba mi mamá, mi mamá. Pero, este, pues, pues, la verdad no crecí yo con ella. No estuve con ella, se buscaba otra persona y, pues, se fue, se fue ella. Y, pues, ahorita, pues, no, no, no me busca. ¿De pequeña casi no viviste con la mamá? No. ¿Fue más con la abuelita? Sí, con la abuelita. ¿De allí fuiste creciendo hasta que te casaste? Pues, anduve, poca pa allá, anduve rodeando con mi hijo. ¿Sobre tu enfermedad, tienes algún tratamiento, tomas medicinas? Estuve tomando un tiempo medicina, pero la medicina me, pues, creo que me hacía más daño la medicina y ya no, pues, ya no tomaba, ya no seguí tomándolo. Ahorita no tengo tratamiento, tratamiento no lo tengo en la calle de salud. ¿Las convulsiones cada que ha sido, Lore? Pues, pues, me daba muy, me daba muy seguido. Iba yo a tener mis pastillas a la clínica y, pues, a veces, pues, cuando estaba en la familia, pues, preguntaba yo a qué hora y lo tomaba yo. Pues, cuando no hay nadie, pues, agarraba yo y me lo tomaba yo las pastillas. A veces creo que hasta lo provocaba yo las pastillas que tomaba yo. ¿Por qué? Porque no había nada y no sé leer para ver qué dicen esas letras al que voy a tomar mis pastillas. ¿No fuiste a la escuela? No fui, nomás fui al Kinder. ¿Hasta ahorita no sabes leerlo? Ahorita, ahorita no sé leer, ni escribir, ni poner mi nombre. Para tomar medicinas necesitas que, bueno, ahorita, Ángel, ya te puede ayudar. Pero en aquella ocasión no había alguien que te dijera y tú las medicinas te las tomabas así nada más, sin control. Ajá, no, pues, no, la verdad, pues, así nomás me lo tomaba yo y, pues, no, pues, no había nadie, pues, para preguntar a qué hora me lo tomaba. Aunque me daban la receta, pero como no sé leer ni escribir, pues, pues, veo las letras, pero no sé qué dicen. ¿Será el motivo que ya no las tomas? Por eso ya no los sigo tomando. Mi hijo, y, pues, está él aquí, pues, creo que a él le hace falta, lo que le hace falta, pues, la señora que estoy aquí en su casa de ella, pues, él ha comprado su ropa. O lo que le han pedido en la escuela, ella la ha comprado, yo me dedico en la casa. Lo que yo lo puedo yo ayudar a ella, yo le ayudo. Ella me ayuda con mis hijos, yo le ayudo aquí en la casa. Pues cuando necesitan algo de la junta, la escuela, me apoya el señor. Él ha ido a las reuniones de mis hijos. A veces yo voy, pero a veces están hablando, pues, a veces me preguntan qué hay o qué le dijo. Y las palabras que yo escuché, pues, ya le platico a los señores en cuenta de mi hijo, que él va a la escuela. Sí, él va a la escuela. Lore, pero cuando te da una convulsión, ¿quién está a tu lado o está sola? ¿Qué pasa? Porque la convulsión es algo muy delicado y peligroso. Este, pues, la verdad, pues, yo tengo mi cuarto, pues, tengo mi cuarto, tengo, y, pues, mis hijos son los que ya lo han visto, que me ha pasado esa enfermedad muy feo, muy triste, la enfermedad que me ha pasado. Y, pues, mis hijos, ahí está, pues, cuando ve que mis hijos, que estoy convulsionando, pues, ellos se expandan. Se vienen ellos acá arriba, ya le están diciendo que yo estoy ahí, pues, moviéndome, pues. Pues, pues, ese es donde yo me siento más triste, ¿por qué? Pues, por mis hijos, por mis hijos. No sé qué va a ser de mí después, por mis hijos. Eres muy joven, Lore. Tienes mucha juventud y la juventud, muchos la quisiéramos tener. Sobre tu enfermedad, se debe ver la forma de tratarla. No sé si hasta curarla. Para que ya las convulsiones ya no te den. Ver qué es lo que lo ha estado provocando hasta ahorita. A veces, cuando pienso mucho, haciendo de mi corazón que me pierde algo en mi corazón, ya no sé qué hacer a veces. Cuando a mi hijo ya le cuento, le digo, hijo, es que así siento, mamá, tranquila, mami. Estamos nosotros nomás, mamá. Ahí está tranquila, mamita. Me dicen mis hijos. Igual el otro, mi hijo, igual se pone, pues, ya, mamá, ya no estás pensando cosas, mamá. A veces, pues, mi hijo, el más grande, a veces me regaña porque yo no me pongo a pensar. Oye, estoy apurado a mi trabajo. Porque ya es tarde, ya tienen hambre. Mis hijos ya tienen hambre. Y, pues, yo la verdad, como digo, yo no, pues, yo estoy aquí nomás. Hidiendo en su casa de ellos. ¿La hora de ustedes no tienen casa? No. No, pues, a donde yo, a donde nosotros vivía uno, pues, no. Yo, la verdad, con mi hijo, el otro, pues, yo estuve rodeando donde quiera con él. Mi mamá me corrió con mi hijo. Mi padrastro me corrió con mi hijo. No me quiso. Me corrió. Y, pues, la señora, pues, la conocí, la conocí yo a ella. Pues, yo le dije que me daba un techo para quedarme con mi hijo. Y, pues, la verdad, pues, ella me trajo. Y yo, pues, gracias a Dios que aquí estoy con ella. Pues, ella no está aquí en su casa, pero yo estoy aquí en su casa para trabajar. Lo que yo pueda ayudarlo, ellos me ayudan. Yo le ayudo. Lo que yo pueda ayudarlo a ellos. Ya no hay más también para trabajar más. Nunca yo le ayudo aquí en la casa. Yo estoy con mis hijos. Ya me ayudan mis hijos. Trae leña, agua. Me ayudan mis hijos. Cuando están, me ayudan ellos. Pero cuando no están, pues, yo ya... Estoy siendo triste en mi cara que yo sola estoy haciendo el trabajo. A veces me canso. A veces ya me duele la cabeza. Que ya me empieza a doler la mano. Que me empieza a doler todo el cuerpo. ¿Ya eso es de tanto trabajar? Sí. El hombre del papá ya está aparte. Él ya no vive aquí. Ya no vive aquí. Lore, tienes una responsabilidad de aquí de Ángel y hay otro hijo, lo mencionaste. Sí, me dio mucho gusto de conocerlo a ustedes. Porque de mi propia familia nunca... O que digan... O que se acuerden de mí. Ustedes, que no son mi familia, se acordaron de mí. Sí. Porque hoy viene una ayuda para ti. Gracias. Ángel ya se le dio una ayuda de... Gracias a Dios. Una aportación. Pues, gracias a Dios. Porque no hay otro... Ni su papá le da esa ayuda que otra persona viene a darle su apoyo a mi hijo. Pero gracias a Dios que ustedes... Pues, están viendo por él. Sí. Que vinieron a visitar. A visitarme. Igual conmigo. Lore, híjole, para lo de las convulsiones, entonces no hay medicina, no estás tomando nada. No. No te han recomendado aquí alguna yerbita, que es lo que se acostumbra también. Bueno, es lo que yo digo, realmente no sé ni cómo se trata. Sí. Y menos, no sé ni lo que se siente, lo que tú estás pasando con lo que te... con la enfermedad que padeces, Lore. Sí, pues, la verdad, sí me dijeron a mí que hay una hierba, pero yo no conozco esa hierba en el monte. Dijen que en el monte hay de unas hierbas de hojas anchas, pero yo no conozco, yo no conozco la hierba. Hay una hierba que puede haber en el monte y es buena para... La convulsión. Las convulsiones. Pero hasta ahorita no han dado con qué hierba, Lore. Lo que... Este... Me han dicho que yo siempre cilantro, porque ese es bueno igual también para la convulsión. Y este... Pues, ahora tengo que sembrarlo. Lo importante es hacerlo, Lore. Estás a tiempo todavía de sembrar el cilantro. Si alguien te mencionó y te lo dijo que es bueno para la convulsión, vamos a hacerlo. Sí. Tienes familia que... Híjole, depende de ti. Ellos te necesitan. Sí. Por lo tanto, la mamá aquí debe seguir. Sí. Hace un rato pienso que no ha habido para medicinas, pienso que no ha habido para otras cosas, Lore. Al igual a ti se te va a entregar esta aportación, por favor, para que la recibas. Sí. Se queda aquí a Ángela, al igual ya se le dio como un premio por haber terminado ya la primaria. Pues, gracias. Pues, gracias, porque, pues, no hay otro que me va a dar dinero que voy a estar yo comprando esta cijera, algo para que coma yo con mis hijos. Gracias a Dios les doy a ustedes, porque mi familia, no, vienen ellos que digan, ten, o para que te compres algo con tus hijos, no. Pero gracias, es lo que yo les puedo pedir las gracias. ¿Tu familia está lejos? Mi familia, pues, está lejos y no, este, pues... Ya con ellos ya no se ven, ya no hay comunicación. Ya no, ninguno de ellos. Me pongo triste porque, pues, yo no tengo dinero que comprarle a mis hijos y, pues, eso me pongo triste por mis hijos. Aquí vas al campo, Lore. Del campo hay poco. Pues, del campo hay poco y, pues, la verdad, pues, no gana uno nada. Se va uno al campo. Y si hay algo, debe ser después de que ya llovió y a través del tiempo se da la cosecha, si es que la hay. Y de ahí ya hay para comida, para gastos. Sí, cuando hay, pues, cuando se da, pues, la milpa, el brijol, pues, lo va uno a juntar y, pues, no tiene uno que, este, este, limpiarlo o rejuntarlo para que ya tenga uno para comer. Sí. De la cosecha, para el maíz. Que nos falte la comida. Y para esto ya hay mil tomates, aguacates, cebolla, ajos. Aquí el arroz. Picante y el pollo. De este lado, como siempre, las tortillas. Las cazuelas se lucen de esta forma, ya con algo de comida. Ahora viene lo demás. Vamos a moler chiles, los mil tomates, cebolla y el ajo. Ya los mil tomates están hervidos. Ahí tenemos lo molido. El pollo, ahorita lo vamos a regresar aquí. Es la hora que regresa el pollo. Esta es la combinación de hoy. Recomendable para prepararlo. Ahora llega este momento ya de la servida. Una preparación acompañada con el arroz hay aguacate. Está sirviendo y ya comenzó el agua. Otra vez ya está de regreso. El plato ya quedó listo. Arroz con aguacate y la demás preparación. Gracias a Dios por el alimento que vamos a cumplir. Sí, Lore, adelante ya a recibir los alimentos. El pequeño ángel ya anduvo mojándose, jugando con el agua como es su costumbre. Ya lo conozco. Preparación para ellos. ¿A quién no le va a dar gusto ver a Ángel, a su mamá que ya están disfrutando de los alimentos? Y hoy pollito. Por aquí está lo mío. Únicamente una pruebita así nada más. Ahí les voy. Ahí está. Y aquí les seguimos. Hay algo pendiente contigo. Un balón de básquet. Pero mientras, mira, puedes pasar por tus tenis. Ya están colocados ahí en la mesa. Sí, tío, gracias. Voy a pasar. Sí, adelante. Ángel recibiendo calzado. Unos bonitos tenis. Además, la ayuda ya se está colocando ahí en la mesa. Otros tenis aquí para Lore. Lore, al igual la ayuda aquí se queda. También hay unos tenis para ti. Sí. Y claro, hay que seguir checando sobre la enfermedad, Lore. Sí, gracias, tío. Gracias que me dio este apoyo. Aquí se queda esta ayuda, Lore. De hecho, una ayuda que llegó aquí donde viven ellos. Y como lo dije, ya comenzó la lluvia. Hace rato en el recorrido que se hizo, estaba más tranquilo. Ahorita no. El regreso va a ser el bueno ahora. Híjole. Por aquí está el perrito oaxaqueño. No vayan a pensar que lo dejé por ahí. Él me acompaña, no me deja. Y es un gran luchador de las montañas. La misión tiene que continuar. Hermosas bendiciones de agua. Es lo que hace la naturaleza, primero Dios, siempre. Ahora se escucha más fuerte. Acompañando aquí a Ángel, a Lore, a Lorena, la mamá. Ya escuchamos, ya escuchamos su historia de ellos. Hay un pequeño que tiene muchas ganas de ser un gran basquetbolista, un gran atleta. Nos puso el ejemplo de cómo es la condición ahí en las montañas. Ya aprovecho para hacer la despedida. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias.